Bueno, 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 ¿cómo andan queridos riders, queridos scooters, queridos amantes de la movilidad, queridos amantes de la tecnología? Recuerden que mi nombre es Facundo Carmona y acá hablamos básicamente de lo que me interesa. Hoy vamos a hablar del Fiat 500, nada más y nada menos, este scooter que promete verse por toda la ciudad de Buenos Aires y todo el país de Argentina y por qué no del mundo. Ya se ha visto en Europa del Este y algo en Europa, pero creo que va a poblar porque cuando estas empresas copan, copan todo y usan el nombre de Fiat, pero vamos a hacer unas primeras impresiones. Recuerden que mi Telegram es JuevesTV, que mi Instagram es JuevesTV, que tengo un grupo de micromovilidad en Facebook y otro grupo de micromovilidad en Telegram. Ahora sí, vamos a analizar un poquito este Fiat 500 F10 porque entiendo que tiene como dos nombres, hay uno F8, pero este es el que vamos a analizar en el F10 y es que hay muchas fotos en color rojo, colorado, pero yo lo usé en color negro en estas primeras impresiones. Voy a dar las características técnicas y un poquito de mis apreciaciones de estos poquitos kilómetros. Si Dios quiere, vamos a hacer otros videos con este monopatín un poco más a fondo, ya que está en un segmento más o menos apetecible. Tiene un motor de 350W, una velocidad máxima de 25 kilómetros, parece limitada esta velocidad, no tiene velocidad crucero. Dice gradiente de escalada a 15 grados, he tratado de probar desde cero y la verdad que a las gradientes les cuesta mucho, mucho subir. No sé si es por control de firmware o una controladora pequeña, pero sin envión las gradientes se les dificultan muchísimo y ustedes saben que yo soy una persona leviana alrededor de los 60 kilos, así que eso es complicado. Acusa que tiene baterías LG, pero vamos a abrirlo en algún momento a ver si esto es verdad o no. El cargador es bastante lento, es de 1.5A, pero ustedes saben que esto es para hacerle mimos a las baterías. Tiene una contra, porque si cargamos 1.5A y tiene casi 10, vamos a estar muchas horas, como 6 horas mínimo para cargarlo. Tiene 345W, es decir esos 10A en 36V. Continúa el voltaje del Xiaomi, del X7, en eso hay una compatibilidad grande. Tiene luz de stop, tiene algunas curiosidades en el display, a veces es plena luz directa, es dificultoso ver, pero tiene una curiosidad que tiene odómetro, es decir mide la distancia de cada viaje y tiene un botón por el lado inferior de la pantalla, es decir que no se ve, hay que apretarlo desde abajo. Es bastante curioso, bastante divertido, tiene un lindo foquito. La resistencia al agua solo para salpicaduras, IPX4. Dice que pesa alrededor de 15 kilos, no lo pesé, pero puede pesar por ahí tranquilamente. Tiene la curiosidad de estas ruedas macizas de 10 pulgadas que no hemos visto. Creo que es el primer monopatín que pruebo con ruedas de 10 así para venta masiva. Y como todo tiene sus pros y sus contras, las contras ya la saben, que lo único de suspensión que hay son esas ruedas, pero bueno, se confía un poquito en eso. Los pros por supuesto que no vamos a pinchar nunca, que si tenemos que ir todos los días al trabajo, sí o sí, no nos va a fallar en ese sentido el monopatín. Las contras por supuesto que acelera el estrés hacia el punto del manillar y de las rodillas, que puede ser más dura la conducción. Donde yo lo probé la verdad que no fue tan dura la conducción, creo que el tamaño ese ayuda bastante. También que la velocidad no era del todo rápido y eso hace que el estrés no sea tan duro también. Al ir a máximo 25 con ruedas macizas de 10 creo que es bastante. Lo que me falta por chequear es si se pueden eventualmente poner ruedas de aire. Es decir, si en el motor delantero está el aerodificio para poner la válvula, eso lo voy a chequear más adelante. Seguramente en el video que viene de profundidad haré eso. Pero me pareció dentro de todo bastante cómodo y creo que la comodidad tiene que ver con que no tiene una gran velocidad máxima. Acusa una autonomía de 25 kilómetros, lo que me da justo a mí con 10 amperes 25 kilómetros de autonomía. Por supuesto se puede hacer más, se puede hacer menos como siempre, pero en promedio creo que 25 kilómetros lo va a cumplir. Repito, posiblemente lo haremos en un video futuro esto. A fondo ver si da esa autonomía o no la da y si tiene esas baterías o no las da. El display creo que es bastante bien, bastante grande. Para luz directa es incómodo, eso sí es verdad. Yo lo probé con sol y no se veía bien. Hay que hacer ese parasol humano con la manito dando así como haciendo una curvita y no se ve. Pero el andar es bastante cómodo, es apenas más grande. Lo comparé con un Xiaomi para que tengan un poquito una referencia. La tabla es más ancha que un Xiaomi, es un poquito más ancho, más largo. No, no, la verdad no tanto como para decir que es grave. Me parece que se mantienen en estos tamaños portables de oficina para entrar y salir del lugar, de supermercados, etc. Creo que va muy bien. El timbre es pequeño, esos chiquititos como en el X7. El plegado también es un híbrido, tiene como un seguro como el cierre para el lado de adelante como el Ninebot Max. Y el pase del cable, el cable del plegado también es como el X7, tiene como un segurito. Ahí está protegido, entonces no pasa el cable por afuera, en eso es más fino. Las ruedas macizas, otra contra que tienen que no tienen tanta adherencia, no se agarran. Es decir, en las curvas hay que tener bastante cuidado al doblar con estas ruedas. No tienen el agarre. Igual que cuando frenamos, actúa muy bien el freno, pero sabemos que las ruedas no se agarran del todo. Entonces hay que darle peso a las ruedas para que frenen. Inclusive yo la frenadita que pegué sentía olor a quemado por esas ruedas macizas, creo que es. Pero frenó bien. La verdad que pasó un monopatín, frenó lo que uno más o menos creería. Por supuesto que uno no puede desinflar estas ruedas para tener más agarre. El agarre es el que hay. Y por eso les pido prudencia si lo manejan. Más que nada en las curvas. Porque uno se olvida, me ha pasado, que te olvidás y te caes que vas con ruedas macizas. Y es bastante más sencillo de lo que uno piensa. Así que simplemente eso, cuidado cuando doblan y ni hablar si hay un poquito de agua. Esto se vuelve mucho más peligroso. Por supuesto el guardabarro es más largo, más alto, porque tiene ruedas más grandes. Los frenos también creo que deben ser de 120 milímetros. Por eso también frena un poquito mejor que lo que he comparado con el Xiaomi. A pesar de estas ruedas macizas. Tiene una distancia así como de 15 centímetros. O sea que en realidad es más ancho para poner las baterías abajo. No es más cortito. Eso está muy muy bien. Creo que como todo acá lo va a decidir el precio, lo va a decidir las cuotas. A ver si se va a popularizar, entiendo que sí. Y por supuesto esos grillitos en el manillar que son el gran interrogante del plegado. Sabemos que esas ruedas macizas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es no tirar del manillar. No darle peso al manillar, por favor. Esto en ningún monopatín, pero más con ruedas macizas. No hay que hacer como el caballito loco tirando el manillar y seguir andando. Creo que sí, con esa prudencia debería andar bien. La pata de cabra está muy bien. El enchufe cambia. No es el enchufe del Xiaomi clásico. También como el X7, esos pines o como el motron. Pero maneja el mismo voltaje. Así que en todo caso será adaptar la ficha o no. Pero creo que estaban muy bien estas primeras impresiones. Me sorprendió bastante el andar de estas ruedas macizas. La verdad, siempre soy un poco escéptico. Luego veremos con el tiempo a ver cuán maltratado es este monopatín Fiat. Saben, este rebranding que parece muy muy interesante. Parecen los puños un poquito más chiquitos. Pero que frena muy bien. Que tiene esas prolijidades que la verdad que se agradecen un poquito. Y que tiene estas versiones de colores un poco más llamativas para el que le guste o no. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Muchas gracias a Seba por haberme prestado. Les dejo el Instagram ahí en la descripción por haber prestado este monopatín. Por dejármelo probar bastante a fondo en el tiempo que se puede. Y nos vemos la próxima. Recuerden valorar. Recuerden suscribirse. Recuerden compartir. Y recuerden ir a todas las redes sociales. Nos vemos la próxima muchachos. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy.